Con la revelación de la placa queremos dejar para la historia, para la memoria futura, de que una institución como la UABC es importante para un Estado. Y que en un país, en una sociedad como la que tenemos y a la que aspiramos a mejorar, se construye y se consolida solamente con instituciones, como la universidad, como el Congreso del Estado. En la medida que tengamos instituciones sólidas, estables y que responden a los reclamos sociales, en esa medida estaremos creando un país mejor, una sociedad mejor. Por ello, refrendamos el compromiso ante ustedes, diputados de la vigésima legislatura, de la vigésima primera, de que los Cimarrones estamos aquí para brindar oportunidades a todas las familias de Baja California y a quienes vienen del resto del país buscando en esta, la universidad, Benemirita UABC, una oportunidad viable, pertinente y accesible para la educación superior.